Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Sigan bailando rico la cumbia Que bailen cumbia que es un gran placer Olviden penas todo, es alegría Moviendo los pies, los pies, los pies Sigan bailando rico la cumbia Que bailen cumbia que es un gran placer Olviden penas todo, es alegría Moviendo los pies Y después de trabajo se escucha la cumbia Qué rica está mi cumbia, la que me alegrará Las ames en el mar, festejan de alegría Con mis sonar de cumbias, qué rica melodía Haciendo cumbia, el moway, el chacho, el buquín, el búfalo, el perico, el melocotón La morza, el luchín y la luna, así bien pues somos La fuerza joven Cucu, cumbia Cumbia Ahí vayas ahora De la fuerza joven ¡Rico! Sé que tu amor es malo para mí Y ya ves no te puedo alejar de mi pensamiento Tú, estás jugado con mi corazón Y estás burlado de todo mi amor Y hoy te vas con él Mátala Y olvídala Y así encontrarás un amor Mátala Y olvídala Y así encontrarás tu amor Y olvídala Que encontrarás una mujer que te ame, que te quiera Y te olvidarás Que encontrarás una mujer que te quiera Desde Marila El perico para la chica Cerveceros hoy Los cerveceros de arriba Las palmas de arriba Las palmas de arriba ¡Ajú! Y la palma viene arriba Viene arriba Como lince Y la buena Y la buena Y la buena Y la buena Y las palmas de arriba Las palmas de arriba Las palmas de arriba Y la buena Y la buena Se mueve, se mueve Toda la noche sin parar Se vino la noche Junto a mis amigos Tomando un poquito Vamos a bailar Solo queremos diversión Bailar hasta ver el sol Porque yo Cerveceros hoy Y me gusta tomar hasta que salga el sol Cerveceros hoy Y me gusta tomar hasta que salga el sol Es una pasión Es una pasión Tomar y tomar Toda la noche bailando sin parar Es una pasión Tomar y tomar Toda la noche bailando sin parar Sin parar Las palmas de arriba 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 Pa' que gocen mi cumbia Con ritmo y sabor De la noche bailando sin parar Que倒 Ax Música Pau gui, pau gui, pau gui, pau gui, cui gui. Uh, uh, ah, las a. Que rico suena mami, ese es mi palo Que suene la conga, que suene el timbal Conga, timbal, conga, timbal Conga, timbal Con tu boquita perfumada Tu bello cuerpo de mujer Al sentirte tan amada Puedes llegar a enloquecer Con tu boquita perfumada Tu bello cuerpo de mujer Al sentirte tan amada Puedes llegar a enloquecer ¡Ay, vida! Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Oye, qué sabor Con la nueva luna Con la nueva luna Ahí Ahí ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Para llenar este vacío ¿Qué le digo yo a mi corazón? Cuando me pregunte qué pasó ¿Cómo explico yo que tú ya has ido? Tengo miedo que no pueda soportar La terrible soledad ¿Cómo le digo al corazón que tú no estás? Que tú ya has ido y que no volverás Cuando me pregunte por ti, le mentiré ¿Cómo le digo al corazón que tú no estás? Que tú ya has ido y que no volverás Cuando me pregunte por ti, le mentiré ¿Cómo lo quiero lastimar? Porque llegó el arrenero y su timbal Para la oveja no hay carnero ¡Ey! ¡Gracias!